¡Hola, mis queridos niños! ¿Cómo están? Harto tiempo que no nos juntábamos, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Pero hoy llegó nuestro día en que vamos a trabajar juntitos. Como día jueves vamos a trabajar el lenguaje, ¿cierto? Y como todos los jueves trabajamos en nuestro libro de trazos y letras. Miren lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a continuar trabajando con nuestro amigo Gus. ¿Se recuerdan de él? ¿Alguien se acuerda quién era el amigo Gus? Lo invito para que lo conozcan. Y los que ya lo conocen se van a recordar inmediatamente de él. Hoy no quiere aparecer, niños. Quizás tiene vergüenza o quizás está escondido. Llamémoslo. Gus, ¿dónde estás? Gus, aparece. Miren, ahí llegó. ¡Guau! Y el amigo Gus, miren cómo viene. ¿Viene todo pintado de verde? No, cierto. Muy bien. Solo trae su colita pintada de color verde. ¿Qué querrá decir eso? Bien, ya lo descubrieron. Eso quiere decir que vamos a continuar trabajando en el último trocito o sílaba final de la palabra. ¿Ya? Atentos. Muy atentos todos. ¿Cómo lo haremos? ¿Alguien sabe cómo lo vamos a hacer? Dice, Gus nos pide buscar el trocito final. Para ello ha pintado su colita. Y deben recordar que debemos buscar el trocito final de cada palabra. ¿Ya? Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Están preparados? Sí. Veamos. ¡Miren! El amigo Gus está acompañado de un animalito que está acá. ¿Quién conoce? ¿Qué será este animalito que está acá? Muy bien. Es un pato. A ver si lo separamos en sílaba. ¿Ya? Aplaudamos. Pa-to. Tiene dos sílabas. Pa-to. Oigan, niños. ¿Y cuál será la última sílaba de la palabra pato? ¿Ustedes saben? ¿Los ayudo un poquito? Veamos. Pa-to. Ahí está la última sílaba. Y es to. Pa-to. Muy bien. Vamos a ver el otro ejemplo ahora. Atentos. ¿Quién vendrá ahora? Veamos. ¡Guau! Mire. A Gus lo acompaña, acá al lado, una corona. Digámoslo aplaudiendo y lo vamos a ir separando en sílabas. ¿Ya? Todos juntos. Partamos. Uno, dos, tres. Es co-ro-na. De nuevo. Co-ro-na. ¡Excelente! Tiene tres sílabas, ¿cierto? Y vamos a descubrir cuál será el último trocito de la palabra corona. ¿Ya? Co-ro-na. ¡Muy bien! Ahí está la última sílaba, ¿cierto? Y es na. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Excelente. Sigamos entonces. Entonces, miren, ¡ay! Ahí aparece la tía Ale en un monito animado. ¡Miren! Ahí está la tía Ale. ¿Saben lo que vamos a hacer en este ejemplo? Miren. La tía Ale, la verdad, se llama Alejandra. Pero como es un nombre tan largo, los niños me dicen Ale, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, vamos a descubrir cuál es la sílaba final del nombre de la tía Ale. ¿Ya? Veamos. ¡A! ¿Y cuál será la última sílaba, niños? ¡Muy bien! La descubrieron. La última sílaba del nombre de la tía Ale es LE. ¡Excelente! ¡Muy bien! Miren lo que van a hacer. Van a repetir cada uno su nombre. ¿Ya? Lo van a repetir. Y se van a fijar y van a descubrir cuál es la última sílaba de su nombre. El último trocito. ¿Ya? Una vez que lo hayan descubierto, se lo van a contar a la mamá o al papá o a la persona que esté al lado de ustedes haciendo la tarea. ¿Ya? Y saben también lo que pueden hacer, le pueden preguntar a esa misma persona su nombre. Y van a descubrir la última sílaba del nombre de la mamá, del papá o de la persona que los está acompañando. ¿Ya? 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 Pero tienen que descubrirlos solitos, no sean pillos, sin hacer trampas. ¿Ya? Ustedes solitos van a descubrir entonces la última sílaba de su nombre y del nombre de la persona que está acompañándolos. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces. Miren, acá tenemos un pantalón. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pantalón? Las contamos, ¿ya? Con nuestras manitos. Pan, pa, lón. ¿Cuántas tiene? De nuevo, pan, pa, lón. La voy a contar con mis deditos. Pan, ta, lón. Tiene tres sílabas. Muy bien. Lo descubrieron, tiene tres sílabas. Y vamos a ver cuál es la última sílaba de esta palabra. Ya, amigo Gus, ayúdame a descubrir, ¿ya? Veamos. Pan, esa no es, ¿verdad? Ta, tampoco es esa, ¿verdad? Pan, ta, lón. Muy bien. Termina en on, ¿cierto? Pantalón. Excelente. Así termina la palabra pantalón. Muy bien. Oigan, niños, han trabajado súper bien. Me encanta que participen así. Me encanta que ya se sepan la última sílaba de cada palabra. Y el amigo Gus es el más feliz y el más contento. ¿Cierto, amigo Gus? Sí, él está muy contento. Entonces, ahora van a ir al libro de trazos y letras. Y van a ir al libro de trazos y letras. Y van a buscar la página 56. El 5 con el 6, ¿ya? Página 56. Hoy día, ya jueves, vamos a trabajar en dos láminas, ¿ya? Porque estas dos láminas se trata de encontrar el último trocito de cada palabra. Como es la misma actividad, vamos a hacer dos, ¿ya? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, todos van a encontrar la página 56. Miren, ¿y qué dice esta página? ¿Qué tendrán que hacer, niños? Veamos. Dice que deben pintar los elementos que tienen la misma sílaba final que PAH-TO. Recuerden que ya la trabajamos antes, ¿cierto? Esa palabra. PAH-TO. Entonces, ¿recuerdan cuál es la sílaba final de la palabra PAH-TO? Muy bien, muy bien. TO, ¿cierto? Entonces, ustedes van a nombrar cada uno de estos dibujos y van a descubrir cuál termina con la sílaba TO, ¿ya? Mira, miren, acá tenemos una, muy bien, una olla, acá tenemos un, muy bien, cinturón, acá, pelota, zapato, gato, pito. ¿Y cuál vamos a pintar entonces? ¿Vamos a pintar olla? No, no, no. No vamos a pintar olla, miren. Muy bien. Vamos, van a pintar gato. Ustedes lo pintan muy lindo, ¿verdad? La tía Ale lo pintó así nomás, pero ustedes lo deben pintar muy hermoso, ¿ya? Gato, ¿ya? Vamos a pintar pelota, ¿no, verdad? Pelota no. Cinturón. Mmm, no, no, no. Pito. Muy bien. Pito también lo deben pintar. Y nos falta una. ¿Cuál faltará? Olla. Ay, no, la tía Ale se equivocó, no es olla. ¿Cuál? Muy bien, zapato. ¿Cierto? Van a pintar zapato. ¿Ven? Acá nos quedaron pintados todos los dibujitos que terminan con la sílaba TO. Muy bien, chicos. Pintando muy bonito. Recuerden que deben respetar los márgenes. ¿Podemos rayar así? No. Recuerden pintar por dentro y tratar de no salirse, ¿ya? Vamos a ver la página 57, ¿ya? El número 5 con el 7, ¿ya? Esa es la página 57. 5 con el 7. Y acá deben hacer lo mismo. Arriba tenemos una amiga bailarina. 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 Entonces, ustedes van a nombrar estos dibujitos que aparecen acá y van a pintar solo los dibujos que terminan con la sílaba NA. ¿Ya? NA. Martillo. Martillo. No, no, no. Corazón. Pantalón. No es cierto. Corona. ¿Será corona? Sí. Corona. Muy bien. Corona, sí, ¿cierto? Ustedes la van a pintar muy linda, ¿verdad? ¿Cuál más? Ya sé. Delfín. Delfín. Ay, no, me equivoqué de nuevo, niños. Delfín. No, la tía dijo NA. Que termine en NA. ¿Será una gitana? Sí. Muy bien, niños. Ustedes sí que saben. Ven, la tía les equivocó. Se había equivocado. Pero ustedes lo hicieron muy bien. Gitana. Excelente. Ay, nos queda una. Veamos. Guau. ¿León? No, cierto. Martillo. No, no, no. Corazón. No, tampoco. Pantalón. No. ¿Cuál nos quedará, niños? Manzana. Sí. Manzana. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, manzana. Sí, excelente. Y ahí están las tres palabras que terminan con la sílaba NA. Ah, recuerden. La última sílaba es el último trocito de cada palabra. El último trocito que el amigo Gus tenía pintado. ¿Recuerdan? Lo hicieron súper bien. Lo hicieron súper bien. Me encantó. Trabajaron muy bien. ¿Qué aprendimos hoy, niños? Eso les preguntamos con la tía Cami. ¿Qué aprendieron hoy? Se lo contarás a la mamá o a la persona que te acompañó a realizar tu tarea. Les van a contar qué aprendieron hoy. Miren, aquí está la tía Ale con la tía Camila. Y nos vamos a despedir. Lo hicieron súper bien. Les mandamos un gran abrazo y un gran besito. Que estén muy bien y se cuidan mucho. Nos vemos muy pronto. Un abrazo de oso. Chau, chau. Chau.